Ahora estamos transmitiendo, recién empezó el partido, hace 10 segundos, más o menos. ¡Y hay gol! ¡Hay gol de esperanza! Cuando recién se cumplió en algunos segundos de partido, aparece el biónico para meterla adentro. Recién, recién grabamos ese gol, amables espectadores. ¡Qué golazo! El 1-0, sorprendente para alguno. Increíble, señores. Esperanza está ganando por un tanto cero. El gol fue a los segundos recién iniciado el partido. Saca la pelota, el número 13 arriba. Atención, Johnny. Mauro, Johnny. Venía con la pelota, el 8 queda Godoy. Johnny va a sacar la pelota ahora. Se viene Johnny. Cuidado, García. La pelota la tiene por acá, ¿quién ahora? Un gol sorpresivo para el equipo de esperanza que lo gana 1-0 recién, recién recién iniciado el partido. Pichu. La pelota la trae por acá, ¿quién ahora? Cuidado. Venía Pichu. Por ahí estamos bien. Ahora sí que estamos vivos y en directo. La pelota la viene para el equipo de juventud de esperanza. Hoy día termina el campeonato, sí o sí, el equipo declaré. Pero le queda un partido más. Una fecha más le queda al equipo rival. Por lo tanto, está en un punto abajo. El arquero espinal, tomó el esférico. Juan, va a sacar la pelota. La pelota viene por el medio. Allá va el uruguayo. No la puede retener. La pelota viene por el coste de izquierdo. Está con el número 5, Valenzuela. A ver, ¿Valenzuela sí o no? No. Mauricio Corrasco está con el número 15. Ahí sí. Un partido de un balde de aguas frías, especialmente el frío que está helado. Aquí el lateral viene. Atención con esta. Mauricio Corrasco la está pidiendo allá al frente. Yo voy, el portero, dice. Ahí arriba el portero. Ya sacó la pelota. Cuidado con esta. Juguetea con la pelota tranquilamente, Johnny. La saca el central ahora. La pelota la tiene por acá, ¿Quién es? Ramírez. Viene el equipo de juventud de esperanza. La pelota va por el cuidado. El arquero toma esa pelota. Ya sacó la pelota del arquero. Allá viene Mauricio Corrasco. Buscando la pelota. Acá hay tiro libre. Marcador 1-0. Por esto recién está comenzando. A levantarle los pulmones, a levantar el ritmo. La pelota la tiene por acá, ¿Quién ahora? Cuidado por el medio. El equipo de Planeta, ¿Quién no llega? Venía Carrasco. Pero la pelota la quedó ancha, lamentablemente, a Carrasco. La pelota, ¿Quién la tiene? Cuidado. La maneja el equipo celeste. Este amarillo. Como estoy acá. El arquero toma la pelota inmediatamente. Arriba el número uno, Kiko. Ya sacó la pelota, Kiko. La recibe Kiko. El pajo lo canta hasta morir. La pelota que la tiene ahora, cuidado. A defender la partida de allá del equipo. Amarillo. Kiko. Klanet. Cuidado, no lo toquen. ¿Qué porfiado ese hombre? El placer de atrás viene. Kim. Ay, le pegaba la pelota arriba, que él era el número 13. Kiko. Lo que no llegaba, se dice, señores. Daniel estuvo a punto de conseguir una zozobra ahí en ese sector. Daniel, muy cerca. Daniel, la amable de espectadores. Va a sacar la pelota del equipo. Todo rojo. No, amarillo. Claret. Y al lado está cuando cancino, parece. Por la camiseta. Desde el comienzo. Yo sabía que iba a ser difícil todo esto. No, no te dicen fruta, no te dicen calles, no te concha limón. Así que dice. Segundo tiempo, los corrimos para acá. Están 0-0 todavía. La pelota la va sacando aquí, cuidado. Un hombre solo para acá, atención. El arquero que... Y golazo. Bajo la pelota en forma increíble. Cómo bajó esa pelota en forma increíble. Espinosa. Coloca el 2-0. Y le manda la cintidumbre total aquí en Claret. Y Espinosa, que manda la pelota, transforma las mallas. Y es el 2-0. Pero era preocupante ya la defensa. Estaba haciendo agua, lamentablemente. Lamentablemente. 2-0 el marcador. El gol lo hizo Espinosa. Porque fue un golazo. Cómo la colocó. Cómo la puede colocar ahí. Y cómo le alcanzó. El portero. Va a sacar la pelota. Arriba el cancerbero. Baja marcar la gente de Claret. Y ahora arriba. Pero a portería, muy ancho el tiro. Uno esperó que la pelota saliese. Se fuera por detrás de la portería. Pero en vez de irse por detrás. Se entró por dentro. Se acortó la energía que tenía. Y la pelota bajó en forma increíble. Espinosa sabía lo que estaba haciendo. Pero jamás pensó. O se imaginó que la pelota había tomado ese efecto. La pelota la viene sacando para acá el equipo de atención. Clare. Jimmy. Chocolito. Intentando ir al frente de colocarse el número 9. No puede. Discurra. Ahí venía con todo. Discurra. Venega. Venega. Tiene que entrar Venega. El 2. Venega, ¿no? Venega. A ver si le pone la calma a la defensa. Está bien arriba. Hace todo el medio. Lo más terrible que le decía son... O sea, tenemos nueve minutos de partido. Nueve minutos de partido. El que salió lesionado. Vamos, muchachos. Que aún queda partido. Estamos recién empezando esto. Estamos recién empezando esto. Quienes que llegan uno, eh, por favor. Bueno, ¿cómo se llama el cabrón? ¿El nueve? ¿El nueve? ¿El amarillo? Juan. ¿Cuánto? Juan. ¿Cuánto? Juan Sánchez. Cuidado. Juan Sánchez. Sánchez. Juanito. Carrasco. Buena, Mauro. Mauricio. 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 No salió la pelota vos. Qué bueno el trabajo de Mauricio, eh. ¿A quién se lo atrevo? ¡Alte! Ay, había mucha gente. No había a quién. Nadie se muestra, nadie se muestra. Vamos, Mauro, vamos. Dale, Mauro. ¡Llejo! 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 La pelota viene, eh. Cuidado. Qué buena está. Arriba el pelotazo. A sacar la pelota de la defensa de Claret. Sí, sí, señores. Se viene Claret. Ahora se viene nuevamente Esperanza. Gana 2 a 0. Juventud. El cabezazo. El cabezazo ahí del número 9 de Vizcarru. Y ahora la recibe para acá. ¿Quién ahora? Cuidado. Mauri. Moisés. Pichu. 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 Navi. Corre, chico. El arquero tiene que apurar. Pide la, chico. Carrasco. Ahí va Carrasco. Dale, 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 dale. Vamos, hombre. Dale, ahí está, hueón. Dale. Carrasco. Está metido Carrasco. El rebote viene. Atención. El arquero al final tomó el esférico. El arquero al final tomó el esférico. Ya sacó la pelota del arquero. El arquero es Kiko. Del equipo de Juventud Esperanza. Saca la pelota de la defensa extrema. Mauro Carrasco. Ay. Quedó largo el pelotazo arriba para el Campos. La gana. Campos. No lo quieren dejar tirar. La pulga. Se le queda atrás el balón. Atención con esto. Betancourt. Cuidado. Solo cuatro. Muy bien el defensa ahí. La relación. Increíble el defensa ahí. Herrera. Francisco. Va a sacar la pelota. Me acuerdo que estaba ahí. Ahí, ahí, ahí estaba. El defensa. Atención con esta. Solo el arquero. Kiko. Kiko no tiene problema para sacar el esquema. Cuidado el arquero va a salir. Bien el portero. Venía Juni por ser las moscas. Ahí bien colocado. En defensa. Cuidado con esta hora. Vizcurra. El uruguayo. Vizcurru. Muy bien. La defensa. Johnny. Ahora Carrasco se le va a escapar la pelota. No, no puede. No, si se le escapó la pelota. Pero ya le fue una deventajada porque ya era muy ancha la pelota para él. No se pudo acomodar. El autogol. Uy, se la dejó el 16. Y puede ser un gol de campeonato ese, ¿eh? Ese era el gol decidido para irse con toda la esperanza para la casa y chao. Ah, ese 16 con los otros campeón. Mauri. Mauri Ramírez, una de dos. ¿Cómo no la usa? Hay una dama. Por favor. Hay una dama. Atención. Carrasco. La pelota no está en la cancha. La ola que se los pierde. Allá vemos a Carrasco, número 15. Señoras y señores. Lindo el domingo. Lindo la mañana. Domingo de misa para algunos. Ayer fue el Chabat para otros. Uruguayo. Chalo, concheros loros. Era el 2 a 1, quiero decir. Y el palo y esa pelota que nos dio central. Se hace el gol uruguayo. Estamos viendo otro partido, señores. Nada más les digo aquello. Muy buena la uruguayo. Muy buena la uruguayo. Espectacular. Ay, se equivocaron en la salida. Spinoza. Ay, qué horror. Spinoza. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Un hombre solo queda ahí atrás. Lo está perdonando. Lo está perdonando esa farra de la cuadra de... Claro, ganan 2 a 0. 2 a 0 están arriba, pero... Una farra increíble. Está 3 goles de ser campeón hoy día el cuadro de Claret. Y a 2 de empatar. Y a 1 de descontar, obvio. 17. 22. 18. No tiene salida el equipo amarillo. Está para el tercero. El arquero muy bien. En cualquier momento puede llegar al tercero. Más rápido, más rápido. Vizcarra estuvo a punto. Vizcarra. El arquero para enfriar los paños. El arquero para enfriar los paños. Ahí va abajo. Vizcarra. 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 A ver. No tiene salida. El arquero. Bravo. Sacó la pelota. En última instancia el córner. Dos a cero. Casi los 20 minutos de partido. ¡Viva la pelota! Ahí va la pelota. ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! Atención con esto. Está para el gol. La pelota la tiene por acá. El número 6. Atención. Marín. De larga distancia Campos. Tocando con el Kiko. Bien Kiko. Atención con el Tápica por allá nuevamente el 9. Vizcarra. Qué lindo centro. Cabezazo. Y el gol. ¡Ahí! ¡Gol! De Espinosa. El 3 a 0. El 3 a 0 de Espinosa con golpe de cabeza. Dije. El centro fue muy bueno. Y aparece por allá Espinosa para anotar el 3 a 0, señoras y señores. El 3 a 0. En cualquier instante. Ojo con el presidente que dice que va a cambiar la historia del partido. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. 3 a 0 el marcador. 3 a 0 el marcador. Lo está ganando el cuadro de Juventud de Esperanza. Campos. El 9 de ellos. Buena amortiguación de Campos. Amigo de San Miguel. Para acá viene nuevamente el 9 de ahora intentando. Juan. La pelota. Primero, que se te lesione el marcador de punta que está acá al lado mío. Segundo, que le hagan un gol al minuto, a los 30 segundos. Qué terrible, ¿eh? Luchar con la pelota. Carrasco se quedaba con la pelota. Carrasco venía por aquí, venía por allá. Y bueno. Atención con esto. Hay esos gritos. Le agregó el marco. Y casi convierte el número 11. Valenzuela. Valenzuela. Valenzuela 0 va. Y entra el 23. Rivero, el presidente de Claret. Rivero. Ahí va Rivero. El presidente de Claret. Rivero. Ahí se va Rivero. Ahí se va García. Y Rivero, camiseta 26. Ah, y la otra le ha cambiado la camiseta que no era la de ellos. Que es la de ellos, pero la recambio. 3 a 0 el marcador. No tiene salida este equipo, reitero. Media vuelta y el gol. ¡Ah! No hay en qué hacer. Ahí discurra. La media vuelta, discurra. Y estuvo a punto de conquistar otro gol más. Viscurra. Viscurra. 11 a 14. No. Están 3 a 0. 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 Hasta el momento. Juan intentaba. Calviño viene. Quiere avanzar. Costa de izquierdo. Atención. Juanito. Este que no puede. Hugo. Quiere corretear. La saca un defensor. La pelota viene arriba para el portero. Y la recibe el cancerbero. Y por acá, Jimmy. Jimmy consigue. Rivero. Mauricio Carrasco. La pelota, güey. 3 a 0 el marcador. Hoy, todo le sale bien al 4-2. Mira, un pase entre líneas. Y la pelota que se nos va. Hola, hola. Hola, hola. El uruguayo. Que no descontó. Que había hecho un golazo en la media vuelta de Tuo. Y que pegó en el palo. No, fuera de juego. No, si estaba metido casi dentro del arco. Pero, estaba metido casi dentro del arco. Bueno, un poco nace el site. Y algo de su dinero. Y un grite gol. Mejor me quede callado. Vine de una aguas ajena. Ayuda al gol. No, ya. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. La pelota la tiene por acá nuevamente. Aquí va. Ahí va. Y ahí va. Y este Carrasco. Que tuvo que proceder. Por no. Un poco la defensa. Que estaba muy mala. Y llegó a este Carrasco. y claro, acá en el medio campo estaba jugando re bien, pero si la defensa está dándola ahora, tiene que ir a ayudar no hay de otra 3-0, habrían sido ya 6 goles y ya Rivero sigue Rivero 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 no puede Morris le gana de mañana le ganó la pelota el atacante, venía Espinosa Espinosa la pelota que no está en la cancha voy a tener que correrme sí o sí, el segundo tiempo al otro sector para poder ver todo el partido porque mira, si los jueves están metidos en la cancha no me dejan ver nada encima saca un despensa Rivero el presidente de la institución referido pase ¿quién lleva el 7, por favor? el que pueda hacer voto rojo o 17, ¿qué? o 11, ¿qué nombre tiene? Manuel, ¿qué número 17 o 11? Manuel, 11 Manuel, ¿cuánto le ha pillado? cuidado, un tiro a portería venía el número 9 hay saque de gol 3 a 0 el marcador va a sacar la pelota al cuadro amarillo van a ser las 12 en la región metropolitana 26 minutos de partido ha sido ampliamente superior al equipo de Juventud Esperanza en todos sus sectores al equipo rival que no ha podido ahí viene Manuel entonces ahí va Manuel entonces la pelota la tiene por acá tranquilamente un despensa va por el sector del medio viene por acá Pichu Beltrán pisó a su marcador la pelota ahora no está si, si está en la cancha arriba el pelotazo que viene el rechazo solo el número 4 en defensa Campos no puedo ver nada Campos Manuel ahí viene el número 9 Juan saque la pelota Maury Maury jugó con la pelota el arquero tenía alguien que le pegaba al arco Maury no, pues nadie se mueve y la defensa es bien pasada lo mismo estaban todos ahí mirándose uno a otro y fue Escarrajo que ordenó la defensa que si tuvo que trucharse a saber Rivero Rivero Cabón Rivero Rivero por acá sigue un despensa cambia no puede Choni Mauricio Carrasco eso es Mauricio Carrasco eso es compañía rica compañía rica que bueno Juan 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 ahí está el descuento Mauro no puede ese era el descuento si, ha sido un descuento el equipo amarillo del partido de Sabonel pero muy lindo muy espectacular allá al lado ya terminó ya el primer tiempo empezó antes parece esta es la cancha número uno cuidado se despuelga pesadilla va con la pelota el arquero espectacular el portero atención con ese cero libre me tuve que cambiar de sector y viene la pelota el número 10 arriba 3 a 0 Beltrán el arquero ha sido la figura yo creo que del partido a pesar de que hicieron 3 goles ya porque ha salvado muchas situaciones peligrosas que hay que enfrentar a la gente de Juventud Esperanza atención con ese tiro libre ahora de esquina arriba al centro que viene ahí va Carrasco con golpe de cabeza Carrasco desde que retrocedió la defensa ha mejorado enormemente le puso orden a esa defensa que daba la hora por 15 minutos dio la hora prácticamente esa defensa Carrasco está en el medio confiando cuidado con esta Juanito va Juanito viene está el descuento el arquero titubeando el uruguayo le pegó la pelota que se va afuera ahora sí que estamos en vivo 30 minutos de partido más o menos 27 JJ Vallejo no sé el tiempo yo no me voy a tomar el tiempo usted tomó el tiempo hace la turno qué tiempo lleva 32 muchas gracias quedan 8 minutos entonces 8 minutos más y esto se acaba un rato con cola arriba Daniel el profeta Daniel el que llevaba la de cuero el profeta Daniel Johnny vamos vamos que pica por acá Rivero pelota que llega al punto penal hop hop cuidado una mano no falta no pasa nada uno está soñando con eso arremete falta el atacante falta del atacante falta del atacante hay buena música en la distancia es la derecha aquí hay mucha más la gente que viene el día sábado que el domingo me di cuenta aquí el día sábado usted no puede entrar más en un vehículo después a las 10 de la mañana y acá se llena en la cancha de fútbolito el partido aún no se rana y el peluca se va no se quede apalazado una comida ahí sigue siendo favorito el equipo de atención Juventud Esperanza y desde el principio ha dominado más y más y más y más y más vamos a las últimas instancias de partido Carrasco Carrasco puro corazón pancho 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 malo ahí está rivero hasta juan manolo manuel 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 se llena de ángel y golazo goooool la esperanza muy bien la esperanza la ilusión el 3 a 1 ahí está manuel manuel el número 11 como se llenó de amalles como se enfrentó la media vuelta desde que entró rivero desde que entró rivero el equipo mejorado enormemente si le puso orden rivero al ataque y Carrasco le puso orden a la defensa y rivero le puso el orden al medio campo que maravilloso garcía tiene que salir sí o sí lamento por garcía lo lamento lo lamento garcía pero tiene que salir sí o sí venga cuando tiene 5 minutos no sé ahora veremos otro partido va a ser un segundo tiempo pero de miedo a jugar con el corazón en el alma uruguayo vamos vamos la otra saldrá 36 minutos de partido a ver ya pase nomás arriba el pelotazo la pelota viene por altura Mauro se va con la pelota ahora corrige aquello Pichu Pichu las pelotas de Jacar Godoy Godoy Rivero Rivero Jabón Rivero Cabela toda cuidado el arquero este ha sido decisivo estar quiero cualquier cosa que pase en el futuro jabón Rivero Richard pancho no lo empujó pero como hace eso empujaron con un rival aquí lo empujas y esto no es chacascán no necesitan el ring y oye como si los doradas de claret como después los doradas de claret bueno con el barrio con el barrio tiene buen equipo que se reforzó a ti le metían todos 10 goles se reforzó a esta hora está el boro el jury se reforzó va a ir por él seguramente va a ir por el campeonato el próximo semestre los peques que era humillado y goleado ya estamos listos ya estamos listos los 40 los dama del turno conversé con ella en la mañana le dije a cada paso los partidos me dijo ya no sabía porque alguno llega nueve y media me dijo pero nunca llegan a las nueve y media empieza con cuarto a las 10 la liga parece sí bueno pero juegan como a las 10 empezó hoy día aquí la vida la cuidado le haré que busca el milagro todos buscamos el milagro de una otra manera carrasco está empezando conmigo y jimmy este este es el partido que yo quería ver pues de igual a igual los primeros 10 minutos fueron horribles por los primeros 15 minutos ya ya han tres goles ya toby 3 a 1 el marcador el arquero estamos a pocos minutos para que se dé término al primer tiempo partido estamos sin ningún problema cuidado solo nueve a correr juan juan melgarejo jabón ridero terminó que está cobrando juan melgarejo jabón ridero judas escariote la pelota viene johnny yo ni te conozco mira dónde anda sigo la pelota manuel el hombre del gol la esperanza gol manolo ayer también tuve acá en este recinto de vertigo en la cancha número 2 hallando jugó la final jardines del edén 0 llegaron al final mercenario 4-0 y la que buena y la bola que no está en la cancha buena 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 venía el 9 ahí juan juanito venía con la pelota la bola que se va al tiro de libre de esquina la liga está pero hermosa hoy día hermosa está la liga cuidado juan esa pelota no está se pierde y ya estamos en 42 minutos de partido si empezó el partido a las 11.20 porque son las 12.2 el hecho del partido tiene que dar por terminado este encuentro en cualquier momento se va a acabar la primera etapa tendría que hacer 3 goles si quiere ser campeón en el segundo tiempo este equipo y evitar que el equipo real no van a ir bueno obviamente bien pichu arriba venegas 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 bien 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 valenzuela va ahí ahí va valenzuela el otro partido debe ser ya la última ahí nomás Richard eso Andy el 16 Andy el 16 Richard el 4 debe ser la última del partido pero no se sabe todavía si fue el último partido por favor del canto yo estuve en ese partido transmitiendo cuidado jefe muchas gracias según mi reloj recién van 37 terminó se acabó el primer tiempo partido ya volvemos ha ingresado el segundo tiempo partido empezó empezó la segunda parte del partido permiso manuel 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 Es Rebeco, ¿cierto? El apellido Rebeco, no Rivero. Rebeco, cuidado. Ahí está. No, si se cayó la pelota. Se cayó la pelota, ¿no es cierto? Piso la pelota y se cayó, parece. Se cayó el uruguayo, ¿eh? Es ahí donde se va a renovar el fútbol, en estos momentos. Ahí va la pelota. El portero. Cuidado. Uy, el larguero que no quiso entrar la pelota. Amables espectadores. El arquero al final, tu humor es cérico. Saca la pelota Rebeco. Ahí va Manuel. Manuel. Manolo. Manolo. Johnny. Godoy. Rebeco. No era Rivero, era Rebeco. Rebeco, es gran jugador. Gran jugador. Godoy, no, no pasó nada. No pasó nada. No, 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 no. No. El portero. Arriba, el cancerbero. Ahí va a tirar el chino. Johnny. no puede carteras aquí recién está la base que recién inventamos la base arriba el pelotazo pero que no está en la cancha se pierde el saque lateral está contra el reloj el equipo de claret en esta oportunidad manuel manuel manolito manolito manolo no alcance a llegar lamentablemente el uruguayo no ser 6 allá se va solo espinoza la saca mauro richard manolo cuidado con esta el arquero no llegó el palo y la bola no echó con la suerte del campeón pero ahí será acabar en la suerte del campeón porque en el último partido le está quedando a esperanza perdona el equipo de claret el cabezazo cuidado con esa la saca el central arriba el pelotazo una empada con un café esta hora espectacular cuidado cuidado y está ahí está ahí está ahí está ahí está con todo dicho atención el centro que va a la hora que se va a perder bueno ya como las tienes que estoy trabajando no puedo estar comiendo Buen comentarista. Gracias, muy amable. Atención. La pelota. Calderón, está disparado. ¿Qué es otro partido más? Terminan acá. Qué bueno por usted. Se va entonces. Calderón, Calderón lo está corriendo. Calderón lo está parado. A un espectadores. La pelota la tiene nuevamente el equipo de los Gunners. De los Gunners. Se va a hacer a la camiseta los Gunners. Los Gunners son los de... Donde jugó Alexis Sánchez. El equipo del cañón. Ay, ¿cómo se llama este equipo? Donde jugó Alexis Sánchez en Inglaterra. El primero que jugó. Los Gunners. ¿Por qué lo tengo? Arsenal. Eso es. Eso es Arsenal. El Arsenal donde jugó. Cuidado con esta pelota. La bola que no está en el terror. Van tras desesperarse. Se van tras desesperar. Es decir, el segundo descuento sería espectacular. Recién siete minutos de partido. Queda una barbaridad todavía para que finalice este encuentro. No, eso va a estar suponiendo que no gane, que empate. No. Es horrible eso. Sacar la calculadora. No hay como hacer una campaña de uno solo. Ha llamado el presidente. Rebeco. 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 Bertran. No ha atacado para nada el equipo. O muy poco lo que ha hecho en este segundo tiempo. Jugueltu. Pero van ganando 3 a 1. Ellos están tan felices con nuestros resultados. Pero se ha quedado por el coste de izquierda, atención con esto El mágico viene con la pelota ahora Va a sacar el centro, ¿no? Puede ¿Agradable la temperatura? No, es muy agradable la temperatura Había uno menos un grado, un grado menos un grado había hoy día en la mañana Decía menos uno, más bajo que cero Ayer había dos grados bajo cero No hay por dónde Casi diez minutos De partido Allá al lado está jugando el tercer club, no está hasta el momento Vamos, 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 que queda partido Rebeco Rebeco Ahora es otro hombre Coco que seguramente la entregó al rival El arquero espectacular, sensacional el portero Muy bien el arquero Juan Juan ha sido intervenido siempre Y siempre lo ha hecho bien Juanito El arquero Juanito Olivares me acuerdo La pelota ahora no está en la cancha, no está en el terreno Se va al córner En los primeros diez minutos Hay un zafarrancho Jugadores molestando, hostigando Y hay una bruma En la distancia Ahí ordenando la barrera Carrasco, qué sé yo La defensa El centro que viene Ahora intentando corretear el número siete No puede Manolo La bola que no está en la cancha Se pierde Oye, árbitro, soy bastante como la que te dije Allá va los gurners, los gurners Campos Campos Pero está por el medio J.P. es el mencionador del equipo rival Ya puede, le dicen Richard Richard La pelota viene por la altura Atención Rebeco Ahí viene Rebeco Cuidado con esta La bola que se va al córner Disculpe Atención con esta Que hay tiro libre Le va a pegar el número ocho A la pelota Es Godoy el encargado Para pegar el esférico Godoy Intenta poner la pelota ahí Godoy Sería espectáculo Otro descuento El portero Sacó la pelota Kiko Qué bueno El cabezazo de Carrasco Carrasco cumple Increíble El trabajo de Carrasco Es individualmente Es sólido Donde lo pongan En el medio Como atrás en defensa Oh llega Por un pelo de yegua El Mauro Qué espectacular Le puso el paso ahí Para que llegase El talento ahí Del atacante El uruguayo Me parece que es 12 a 13 minutos De partido Y la música sigue Y al fondo Ahí va a sacar la pelota Se la lleva quién El arquero Va a sacar la pelota El arquero Juan Tocando para Rebeco Carrasco ordena bien Mira cómo ordenó La defensa Carrasco Rebeco Carrasco Mauro El 2 Alcanzamos A hacer el otro partido Qué buena El Pantera Viene aquí al frente El rebote Póngale corazón A la cocina Allá arriba Cabro Ahí con fuerza Pero pierde la pelota Tiene que dejarlo Todo en la cancha Estos últimos minutos Como casi los 14 minutos de partido De este Segundo tiempo Encuentro Un gol más Y gol Y gol El león del área Que aparece Por el coste de izquierdo Haciendo a Maga Y ahí Se acabó el partido Lamentablemente Toda esperanza Toda erupción Se va en este cuarto gol En el 4 a 1 Amable espectador En el 4 a 1 Muchas gracias ¿No? Ahí en tontos El 9 se llama el apellido El hombre del gol Vizcurra Entonces Vizcurra Anota El 4 a 1 A esta altura El partido Va a ser muy difícil El 4 a 1 Ya es de verdad Y con este gol Prácticamente Claret le dice Adiós Al campeonato Porque ya el campeonato Termina para ellos Hoy día No les queda un partido más De hecho De hecho Estaba un punto arriba El cuervo de Claret Pero ahora Lo 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 supera Nada más Ahora El nuevo puntero De la competencia Es El equipo De Juventud de Esperanza Que Seguramente El domingo Van a conserrarse Campeón A no esperar Cualquier cosa El equipo Que ha sido campeón En la liga Que esté A donde vaya Donde esté El año pasado El senior Y el super Fueron campeón En esa categoría Y acá Están luchando En el primer año De competencia El cuadro De San Miguel De llegar A ser campeón También En esta serie Ya volvemos Partido En este frontel Sacó la pelota Central En algunas canchas Termina El fútbol Domenical Y en otras canchas Debe seguramente Yo no sé Si hay junior Acá No parece que no hay junior No hay categoría junior En esta competencia Puede estar El quinto gol Que sí Que no El arquero Tomó la pelota Increíble Que Miami El equipo de Bessie Han dio Muchas camisetas Bueno Y si es campeón Argentina Van de más camisetas Todavía El Messi Todos estos cabroncillos Se despiden del fútbol Todos Los Medell Los Vidal Los Bravos Todos los jugadores De Sudamérica Son muchos Los que se van Cabal Y toda esa gente Ya no No borre Las elecciones Ya El portero Tomó bien la pelota El cancerbero 4-1 En el partido Sigue Manolo Hasta la cocina Dicen Mauri Le pega el marco Por debajo No No El número 8 Le pegó el marco Godoy Sin ninguna chispa Sin ningún entusiasmo Y eso fue lo que pasó No hay chispa No hay entusiasmo A esta altura Están desmotivados Totalmente Le pregunto la siguiente ¿Cuándo va a salir A la cancha A Claré? ¿Cuándo? Aún no sale Los primeros 10 minutos Fueron horribles Como para decir Señores hay que empezar de nuevo La defensa Hizo agua Pero bueno El fútbol es así Se vive en un momento A distancia Y estos partidos Van a servir De mucha experiencia Mucho más cerca Ya como el equipo De Claré Está El cerrado Su suerte Ya desmotivado Ellos Los de Apareciendo No en el partido Porque estaban Estaban Hidos del partido La gente De esperanza Se han tomado El descanso De algunos minutos Y han vuelto al partido Con el 4-1 Han vuelto al partido El 3-2 Habría sido espectacular Pero nunca llegó Nada más que hablar Nada más que decir Van a cumplir 20 minutos Recién de encuentro Queda una barbaridad Todavía Pero el 4-1 Duele 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 A los amarillos Ahora De Claré Con la mano No existe aquello El otro partido Ya sancionó De lluvias Se ven lejanas Las lluvias Por ahora Vamos a tener Pueblo En la próxima semana De todas maneras No hay lluvias Todavía Bueno Hay lluvias Bastante No pasa Ataca la pelota No pasa Nadie Cuidado con esta Algo de guarnecido La revientan La abuela que no está En la cancha Se pierde Una patada Pero después El golazo La quiere muy bien Con la camiseta 16 Viene Manolo Uruguayo Manuel El uruguayo Viene por acá Troncoso El vikingo No Bueno Se apoyan Es lo importante Pero no pasó Absolutamente Nada Con Claré EPC Estamos a los 22 minutos De partido Ya Puede ser un poquito más De 22 No sé El arquero Para sacarla de cuero El arquero Para sacar la pelota Ahí va a sacar la pelota Solo El gol Lo convertía A ese hombre Pero está En zona prohibida No puede pasar Ahí todo Con los vivos Árbitro Concha De tu madre ¿A quién nos venden más? ¿A un carabinero? ¿O a una bella de fútbol? Cuando se enojan Con los carabinero No sé La pelota Trae para acá El equipo Los Warner Por la camiseta Me refiero Muy parecida El video Para acá El oso Viene Troncoso Manu Manu Sombrerito El precioso Los uruguayos Echó afuera Andy Echó afuera Andy El hombre Que está Con el número 0 En la camiseta Va a sacar La pelota Arriba El tejano Ahí viene El piquingo Solitario El número 3 Andy Saca la pelota Cuidado Manu 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 Atención Se va El uruguayo Debebo 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 No Hay para Que grita Tanto Todos son Reglamentarios Pero no todos Para algunos Zorro Johnny Hay una falta Atención Con esta Vuelvo A tomar La pelota Que buena Esa Se va Solo Se va Solo El goleador El vikingo Viene El vikingo Para sacar La pelota Me refiero Contigo Troncoso Cuando digo El vikingo Justo Un rojo Punto rojo Sin semilla El arquero Se confunde No Ahí para Arquero Manolo Cuidado Se va Manuel 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 Se preocupó De sancionar El mismo Y no sabe Quien es el árbitro Es su jugador Nomás Vikingo El arquero Tendría que volver A renovar El saque de meta No debería renovarlo Allá Cerca de 28 minutos No hay celebración No hay premiación Hasta la próxima semana Una gran pena Una gran decepción Los muchachos No pudieron Un día Frente a un rival Que Solamente Le bastaron 10 a 15 minutos Para ganar Este partido Atención Para acá Viene nuevamente Con la pelota El número 11 Manolo Pero esto Aquí va al área En los primeros 10 minutos Sí Saludo cariñoso A un dirigente Muy importante De este plantel Que es Rebeco Rebeco le ha puesto La seriedad A un equipo Que ha querido crecer Como equipo Como institución Y Rebeco Ha hecho crecer A un equipo De Claret Que desde que está él El equipo Ha estado arriba Lo único que nos falta Nomás Es que se consagre El campeón Pero va a guiar Esa espina Clavada Cuando empiece El campeonato Clausura De ahí Van a tener que Cambiarle la suerte Señores Depende de ustedes Que cierren un año Bonito Porque Depende Bueno Los primeros 10 minutos Le pasa a cualquiera A cualquiera De nuevamente Rebeco Está pidiendo cambio Está pidiendo entrar Rebeco Vamos a tener que hacer Como 10 minutos No más ¿Qué tipo Tiene usted? 30 ya 32 Aquí van 8 Ahí se lo libre Que corresponde Al cuadro de Claret Yo cuando vi a Claret No podía creer Que eran amarillos Las otras fueron rojos Se viene el tiro libre Para el equipo De Claret A ver si pueden lograr Buscar el descuento Atención Con ese tiro libre Dando la espalda al casino Arriba al centro No, le pega el viento Ese hombre Manolo La ardilla Muy largo el pelotazo Y allá se pierde Esta opción De transmisión Y de Cotto No, afuera el balón Venía con todo Vizcarra Casi Vizcarra Consigue algo Distinto Pero no pasó nada Los jugadores Con la esperanza Vienen 4-1 Y con la esperanza De apurar 34 minutos Ya según El turno Según el relato De partido 34 minutos De partido Increíble Cómo se fue Este partido Cómo se lo fue En los primeros 10 minutos Duele en el alma Bueno Habrá que traer Buenos centrales Y un buen marcador De punta Hay que recordar Que el marcador De punta También se le hacieron Pero bueno Pero bueno Manolo Manuel Qué lindo La bola que quedó rebotando Y el gol Gol Andy Gol Para tener ilusión El 4-2 Andy Estaba solo ahí Andy Para meterla adentro Y estructurar el 4-2 34 26 4-2 Está adelantado 4-2 Dice que hay milagro con el fútbol Va a sacar la pelota Anolo Y nueve para la una Hay un cabezazo Atención con esta Está el descuento Está el otro gol 4-2 El partido Como trabajó Esta pega Al frente Contentísimo Con el rendimiento De sus compañeros Ahí viene El uruguayo Que tuvo varias oportunidades De hacer los goles El oriental Y el del oriente Están apurando Manuel Manu Troncoso 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 Una mano La pelota la saca un defensa Se viene nuevamente Vizcarra por el medio también No, no Vizcarra no El arquero que no llega Y la pelota que no está En la cancha ¡Juega rápido! ¡Oye! Giran tres minutos Según mi reloj Y de la tuya Se va la pelota El fin de semana Trabajamos solamente En la fortaleza Y en el barrancón Los dos días Nos salimos Al extranjero La próxima semana Vamos a ir al extranjero Atención con esto Viajando a Brasil Porto Alegre Coba la cara Cuidado Las playas Segundo palo Segundo palo Manolo Pasó Bomba No puede Soncoso Saca la pelota De la defensa Una más Abrió la cancha Allá se viene El pintín Que es el número 7 El portero El árbitro partió No sé si consultó El rolo o no Quedan dos minutos Va a sacar la pelota Cabezas Sin bote Carrasco Así que porque no lo veo Carrasco Nunca va a dar por perdido Una pelota Troncoso Baja Lo dicen a troncoso El arquero Que no llega Lo dejó pasar Un minuto y medio Más o menos Y se va a acabar Este partido El uruguayo El uruguayo No puede Sánchez Cuidado La pelota va Por lo que estaba De hecho Uno que quiere Javi Ya prácticamente Está quedando Muy poco Cuidado con esta Manolo Juan Manuel El vikingo El vikingo Regoleto Arriba Número dos El rechazo Che buena Espinosa También estuvo El marcador Cuidado El arquero Va a salir Viene el portero Y el árbitro Lo va a dar Por terminar Cuando ya estamos Ya En los 40 minutos ¿No cierto? Estamos listos ya Para que el partido Termine En este lazos Cuidado Allá se va Vizcarra 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 El arquero El arquero Fue el aporte Más importante Este equipo A pesar de los Cuatro goles Que hicieron Ya estamos listos Oleados Y sacramentados Como se dice Y a esperar Pues Una semana más A ver si El equipo De Juventud Esperanza Logra Llevarse El título De campeón La próxima semana El arquero Que la suelta Y el gol Va La sacan De la raya Tienen más goles Dicen que la sacaban De adentro Al suponer El arquero No llegó 4 a 2 El partido En ganancias Siempre El equipo De Juventud Esperanza Y el ha hecho El partido Según Mi reloj Que harían 3 minutos Todavía A pesar Que lo Un poquito Más tarde El cordobés El cordobés El cordobés Ya no A ver Nota Ahora Que no va El terreno Ahí saque De costado De la teoría Que ya viene Cuidado Rechazo Y la bola Que se va Al córner Señores Esto ya está Escrito Y ahí Saque De la Tiro de esquina Que corresponde A Juventud Esperanza Ahí está la defensa Ahí Ahí Se pone El hombre De Tiro libre Ahí Ahí está El hombre De Tiro libre Ahí se escondió Lo están tapando Elevación Y el derecho El partido Lo va a dar Por terminar Porque ya Es tercera vez Que viene El reloj Constantemente Veo que el otro Mira su reloj El partido Va a terminar En cualquier momento La sacó La sacaron mal Ah y tres contra uno El arquero Hice el amaya Ahí para Tratar de De exponerse El vikingo Se va Cansadísimo Corrió caleta En este segundo tiempo A los veintitantos Treinta minutos Que jugó Viene la pelota Nuevamente Para que vaya El fenómeno Manolo Ahora sí Que quedan Segundo Vizcarra Vizcarra Hoy día Magallanes Jugaba Con la mañana Española Pero no sé A qué hora A las dos y media Parece Jugaban En el estadio Municipal De San Bernardo Magallanes La bestia En el avión Pero por ti Son de ida y vuelta En la Copa Chile Como en la competencia En miércoles Que me llegó Carrasco Son de ida y vuelta En Soccer Liga Soccer Liga Soccer In the Soccer In the Soccer Liga Estamos a Veinte segundos De cumplir Los cuarenta segundos Dos minutos El vikingo Que no salió El vikingo Que siempre Siguió jugando Manuel Manuel El portero Abrázalo Abrázalo Vuelvitro Está al lado tuyo Abrázalo Un beso ahora Un bacho Un bacho Un bacho Ancora Ya empezó El último partido Bien El leño No No pasó nada Prácticamente Con esa jugada Se va Rodrigo Número 6 Cuarenta y dos Casi de partido Manolo Solo Sánchez El arquero Bien Toma la pelota El arquero Se demora mucho En sacar la pelota El arquero Allá va El hombre del descuento Ese es El uruguayo Quiero decir Troncoso Troncoso Semana Todo queda Para la próxima Semana Lo importante De todo Que el equipo rival Consiguió ganarle Al puntero Le ganó al puntero Y eso significa Que el campeonato Queda todo Para la próxima Semana El equipo de Claret Aún lo estoy esperando Que ingrese A la cancha Aún lo estoy esperando Una gran pena Haberles traído Esta derrota Lo siento en el alma Muchachos Sáquense la espina Ustedes solitos En el próximo campeonato Tienen equipo Para hacerlo Esto del fútbol Es así Cuesta mucho Y cuando está ahí arriba Es muy fácil caer Y muy fácil Sostenerse A veces no Una gran pena Muchachos Aquí nadie se ha muerto Hay que seguir luchando Hay que seguir trabajando Porque los campeonatos Siguen avanzando Nos vemos en cualquier momento Amigos De Claret